hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a consejos de marketing gastronómico yo soy camilo moreno y hoy vamos a hablar de diseño de cocinas para los restaurantes pero como puedes intuir es un tema bastante extenso por eso lo hemos dividido en dos capítulos no importa si estás comenzando con tu primer restaurante si estás abriendo el segundo o si estás renovando uno que ya existe un diseño ergonómico y eficiente de la cocina de tu negocio debería ser uno de los primeros puntos en tu lista de prioridades la cocina es donde está el corazón y el alma de tu restaurante es donde se preparan tus platos y tus productos y donde está tu personal que se encarga de crear la magia las cocinas comerciales con diseño preferiblemente elegantes y bonitas pero que incluyan eso sí todo el equipamiento que los chef necesitan exactamente donde lo necesitan son esenciales para el éxito de un restaurante por supuesto hay mucho más que considerar al diseñar una cocina de restaurante aparte de su aspecto estético por eso hoy vamos a comenzar con esta serie de vídeos en los que hablaremos de diseño de cocinas para restaurantes para que te hagas una idea de por dónde empezar y que tener en cuenta antes de salir corriendo en búsqueda de un arquitecto para que diseñe la cocina de tus sueños ok por dónde comenzar cuando se diseña una cocina comercial hay muchos requisitos en una cocina de restaurante así que antes de profundizar en los factores que debes considerar al planificar un diseño de cocina comercial tienes que hacer un poco de investigación involucra a tu chef es absolutamente imprescindible que tu chef esté involucrado en el proceso de diseño y es que ninguna recomendación del chef generalmente es poca cosa y no se debe tomar a la ligera porque para empezar él conoce el equipo adecuado para tu restaurante te puede guiar con la proporción adecuada de la cocina teniendo en cuenta el tamaño y aforo de tu zona de salones que usualmente no se encuentra bien distribuida él o ella conoce mejor que nadie el flujo de trabajo dentro de tu cocina además tu chef conoce el menú incluso mejor que tú mismo y el tipo de espacio que su equipo de trabajo necesita para ser eficiente al producir la mayoría de emprendedores y dueños de restaurantes comienzan erróneamente por conseguir un equipo de diseño de interiores o arquitectos pero no toman en cuenta la opinión del que mejor conoce este espacio de trabajo las mejores recomendaciones usualmente vienen de tu chef conoce tu menú no puedes tener una cocina sin un menú por lo que el diseño del menú debería estar en el centro de tu proceso de planeación asumamos que ya tienes el menú diseñado si no te invito a ver nuestro vídeo de cómo crear el mejor menú del mundo en cinco pasos que también quedará en la tarjeta aquí arriba debes hacer una lista de todos los platos de tu menú y todos los ingredientes específicos involucrados en cada uno aquí puedes utilizar las fichas técnicas de las que hablamos en este vídeo porque debes conocer los pasos de preparación para cada plato de tu menú incluyendo el equipo que debe utilizarse y cuando se usa esta información puede ayudarte a decir dónde colocar tus hornos tus estaciones de preparación tus estufas etcétera piensa en lo que realmente necesitas si has estado en una cocina en un servicio lo sabes las cocinas tienden a desordenarse y a ponerse bien locas rápidamente entonces piensa en cómo puedes hacer para que cada pieza de equipo en tu cocina funcione para varias cosas o por lo menos lo más eficientemente posible por ejemplo se puede usar una licuadora de inmersión para hacer las cremas y las salsas entonces sería mejor tener una licuadora de inmersión en lugar de una licuadora de pedestal piénsalo podría ahorrarte mucho espacio claro que todo depende de tus necesidades reales porque puede que tú necesites una licuadora de pedestal por alguna razón y entonces sería opcional la de inmersión incluye las medidas detalladas del equipo para preparación de alimentos exhibición refrigeración y almacenamiento y recuerda debe ser muy estricto al decidir lo que realmente es importante para tu negocio investiga los códigos y regulaciones de salud locales las regulaciones para restaurantes varían dependiendo de en qué país e incluso en qué ciudad estés y es absolutamente obligatorio considerarlas al diseñar una cocina comercial sin embargo existen estándares que se aplican a casi todos los países y regiones ya que se trata en este caso de sentido común se deben cumplir los códigos de salud los códigos de incendio los protocolos de seguridad para tus empleados y muchas otras cosas más y no sólo porque si no cumples estas normatividades seguramente vas a tener problemas con el ente que la regula sino porque es tu responsabilidad estás a cargo de personas de las que debes cuidar y también estás entregando alimentos a personas que depositaron su confianza en ti las regulaciones pueden regir por ejemplo la distancia mínima entre una estación de preparación de alimentos y cualquier desagüe o drenaje la instalación de campanas extractoras y trampas de grasa o el diseño y ubicación de las áreas de almacenamiento de los alimentos haz una búsqueda los diferentes lineamientos que regulan la construcción y diseño de cocinas en internet y preparar las licencias y documentación que sean menester para empezar a desarrollar tu proyecto en la descripción dejaré un enlace para que puedas descargar en caso de que sea de tu interés un pequeño resumen de estas normas estándar la próxima semana continuaremos con este emocionante tema y veremos los siete factores más importantes en el desarrollo de tu planeación vamos por partes así que no se lo pierdan ya sabes que si te gustó este vídeo me puedes regalar un me gusta y si quieres recibir más de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima